con el tema del precio de los combustibles en nuestro país. Efectivamente, el día de hoy observamos un descenso generalizado de 30 centavos por galón en los combustibles superior y regular. Lamentablemente, en el caso del diésel, sí se registra un incremento de alrededor de 70 centavos por galón. Pues, como ustedes saben, esto viene de los comportamientos según el manejo de inventarios y algunos otros fenómenos que afectan en general el mercado mundial de los combustibles y se está reflejando hoy en Guatemala. Existe una expectativa de que en cuanto va entrando el invierno en el hemisferio norte se consumen más hidrocarburos y más combustibles y efectivamente eso tiende a elevar el precio ante el incremento en la demanda. Pero todavía es un poco temprano para eso. Probablemente, más entrada de octubre, eso podría empezarse a reflejar. Lo que interpretamos es que esto es una variación normal seguramente por manejo de inventarios en los grandes proveedores mundiales.